Bueno, Tanque, te tocó ingresar, convertir un gol muy importante porque ya están en la próxima ronda. Contanos sensaciones de este momento. Sí, gracias a Dios. Me tocó entrar un rato y pude marcar. Muy contento, lo personal y lo grupal, para que sigamos de la misma manera. En la semana vinieron de pasar un momento difícil. Imagino que también es un desahogo este partido para ustedes. Sí, ni hablar. Ni hablar por el momento malo que pasamos, con la familia, los chicos, todo. Pasamos un momento muy amargo y este es el desahogo y estamos muy contentos. Contanos por qué te parece que ganaron hoy el partido. Y hoy ganamos porque yo creo que somos mejores y que tenemos mucho potencial en todas las líneas y estamos todos 11 puntos. Bueno, y ahora se viene Racing, un partido clave, porque se define también quién queda primero. ¿Cómo se van a preparar para ese encuentro tan importante? Sí, de la misma manera como lo venimos haciendo hasta ahora y yo creo que no va a ir bien. Si seguimos de la misma manera, no va a ir bien.